Los jóvenes de hoy sueñan, se atreven, luchan por conseguir metas, se trazan objetivos y tienen constancia. Trabajan para que las cosas les sucedan sin esperar que pasen por arte de magia. Y en ese camino, Caja Rural de Asturias está a su lado, ayudándoles a realizar sus sueños, no solo a imaginarlos. Caja Rural de Asturias.